De Iztapalapa, Yolanda Díaz Félix tiene 69 años. Respecto al bocho, tuve uno hace 30 años. Fui a un convivio por camarones, y habiendo tanto carro nuevo y bonito, se robaron el mío. Es que eran de una demanda para los malvados robaderos de coches. Ay, sí, se los robaban, además con una facilidad enorme. Oye, señorita, es que, pues nomás lo desarmaban en 5 minutos, máquina, puertas, todo. Vendían, la máquina tenía dos tornillos nada más, y las puertas, un pasador, las lanzabas y se salían. Pero así rápido te desarmaban el carro, no a rato ya andaban en otras piezas, en otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo María Laó, ¿te acuerdas de ella? Que llegó dos ocasiones, una vez que le habían quitado las llantas a su bochito, y otra vez que no arrancaba y no arrancaba y lo revisa y ya no traía batería. Ay, sí, sí. No traía bochito, ya traía una brasilia. No, sí traía un bochito. No, yo recuerdo que traía una brasilia color naranja. Verde, naranja. Sí. Sí, traía un bochito. Pues yo me acuerdo de una brasilia. Y terminaron robándose. La brasilia, ¿no? Ah, sí, la brasilia. No, yo me acuerdo cuando andaba con el trío, con un trío de mujeres, mis compañeras tenían un bochito, y anduvimos buscando trabajo porque ya nos iban a despedir en el que teníamos. Anduvimos buscando y luego fuimos a hacer el trabajo que teníamos que hacer, y cuando salimos, el carro ya no quiso arrancar, y no quiso arrancar, y no quiso arrancar. Y llamaron al seguro, tenían un buen seguro. No, hombre, llegó una grúa de esas de plataforma y toda la cosa. Subieron al carro, y ahí vamos nosotros arriba en el carro viendo todo muy bonito. Y llegamos a la agencia, pero tenían su gasolinera, la agencia, y bajaron el carro con mucho cuidado y todo. Y Delicia, la dueña del carro, fue a arreglar el asunto y todo, y la estuvieron entrevistando. Y luego ya llega el mecánico y le dice, Señora, yo creo que es necesario que de vez en cuando le ponga gasolina a su hija. ¿Cómo? Porque no trae ni el olor. ¿Crees? Sí, sí, creo. Que con el olorcito alcanzamos a llegar. Y el pobre no traía ni gota. Entonces, sí. Las mujeres somos un fracaso para eso de la gasolina. Sí, te digo, se olvida uno. Linhardt Harold Conrad de Cuernavaca, Morelos, tiene 70 años. Estoy escuchando lo del homenaje a los bochos. No es por presumir, pero yo tengo uno modelo 1957. Uno 1959. Otro 1976. Otro 1980. Y una combi 67. Y todos en buenas condiciones. Para lograr esto, solo hay que darle el servicio y que las refacciones sean originales. Saludos a todo el equipo. Yo conozco a una persona que tiene su bocho. Y primero, si hace mucho aire o si hace mucho sol, o primero sale a tapar al bocho. Que tapase en queche. Sí. Sí. Porque lo tiene con la pintura original y todo, 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 todo original. No, Adelita, pero el bocho no es del 50, no rebasa los 60. El bocho empezó saliendo en el 60, ¿no? No, no, no. El bocho salió en Alemania desde los años 30, más o menos. Fue el coche económico, ¿no? Que hicieron para que todo el mundo pudiera comprarlo. Exacto. ¿Quién lo hizo? A ver, a ver. ¿Quién ordenó su manufactura? Un presidente. Sí. Sí, ¿no? No, Hitler. Claro. Sí, claro, sí. Sí, y a México llegó como por 1954, 55, sí. Pues yo me acuerdo de él como en los, cuando me acuerdo, en los 60, cuando decían... Ay, checo, pero si tú no te acuerdas a veces como te llamas, por favor. Una lindita muy chula tenía su anafre en la banqueta. Su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela, por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas. Nos vendían sus natillas, que arroz con leche, en sus casuelitas, rica capirotada, de jocotes en miel. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niña tenía mi México no sé qué. En pedra de sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban, el harén limpio, vendían cubetas, tierra pa' las macetas, la melcolcha, la miel. Chichicuilotes vivos, mezcalen penca y el agua. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta, hasta el tren de molitas, se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba su verso aquel. Azucarillos, de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niña tenía mi México un no sé qué. Muchas cosas que yo creo que si le mencionamos a la gente muy joven ya no saben ni qué significa, ni qué cosa es Argelia Colín, tu nostálgica canción. Sí, bueno yo también, este, esa época no la vivía. Ah, bien, déjala que ella se ponga años. Sí, yo no, yo. A mí me tienes que recordar de que, ¿qué son chichiculotes qué? Jesús Corona Rodríguez, del desierto de los leones, 69 años. Checo, la máquina del bocho solamente tiene cuatro tornillos, no dos como usted asegura. Tenemos uno en casa. Ana Barrera Santiago de la Gustavo Amadero, 70 años. Acerca del Volkswagen, cuando nació mi hijo en 1974, mi esposo me compró dicho auto. Mi hijo jugaba en un equipo de fútbol. Ahí me llevaba a los 11 niños. Todavía anda dando servicio este carrito a la familia de mi sobrina de 52 años. Ay, la verdad es que era un coche muy útil, muy aguantado. Muy bonito el bar. Ya ves que cuatro tornillos, checo. Entonces a mí me hacían falta dos. Por eso se te descomponía cada rato. Espero que la guitarra sí tenga todos los tornillos necesarios. Porque a ti sí te falta uno. Víctor López López de Cotitániz Cali tiene 71 años. Yo era surtidor de gas. Iba muy seguido a la casa de unos alemanes que eran muy amables. Y como tenían alberca, pues necesitaban seguido de mis servicios. Ellos estuvieron aquí un tiempo largo por una empresa, Telefunken. Nos hicimos amigos. Era el año 1976. Un día les pregunté qué significa Volkswagen. Y me contestaron que significa vagón del pueblo. Porque precisamente eso era lo que quería Hitler. Que todos tuvieran su auto. Sí, se trataba de que todos pudieran movilizarse rápidamente por las carreteras alemanas. Sí, se trataba de que todos pudieran movilizarse rápidamente por las carreteras alemanes que eran muy amables. Sí, se trataba de que todos pudieran movilizarse rápidamente por las carreteras alemanes que eran muy amables.